Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días. En primer lugar, saludar a los asistentes o por ahí representantes de la Organización Agraria COAG. Bienvenidos y espero que nos visiten con más frecuencia, que nos agrada su presencia. Señor Cano, ha hablado usted mucho del año 2008, pero no ha dicho nada que fue el 1 de agosto de 2013 cuando el Gobierno del Partido Popular pone en vigor la tarifa fija por contratación de potencia y que muchas comunidades de regantes, muchos dueños de pozos, muchas cooperativas y sociedades agrarias de transformación que tienen pozos y que tienen que elevar el agua con motores importantes, pues les ha supuesto una subida de, en algunos casos, hasta el 150%. Y de eso, eso se ha olvidado usted porque esto lo hace un Gobierno del Partido Popular. La modernización de regadíos que la impulsó en el año 2000 un Gobierno del Partido Popular, si usted revisa las cifras, quien verdaderamente...